Puro Rock'n'Roll con Sena y Toño Stop Entonízanos y vive el rock Tonto de bebé Como el fita Pero desde que lo conoce Lo ha seguido igual perro fiel Y ha perdido sus días de otoño con él Y seguirá Derramando la vida ahogado en licor Lo parará Solo el viento que pase lo mirará Aferrado a los muros y a un cuarto de león ¡Agua, bocabrón! Rezar cada día con la puesta del sol Para todos los borrachos Esto dice el señor ¡Agua, bocabrón! ¡Agua, bocabrón! ¡Agua, bocabrón! ¡Agua, bocabrón! ¡Agua! Con las manos vacías, entro a la tienda y salió con él. Su apresa triste y sombría, llevando grande por tantas veces. Se ha perdido tantas veces y dejar su hijo de beber. Se puede conocer, se ha seguido más en los pies. Se ha perdido su vida, se ha perdido su vida. Enseguida, derramando la vida ahogado en mi pelo. Me parará, me voy a estar en mi parte. Me parará, me voy a estar en mi pelo. Me parará, me voy a estar en mi pelo. Me parará, me voy a estar en mi pelo. Me parará, me voy a estar en mi pelo. Música 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 Música